Todo se encuentra listo para la realización de los tradicionales festejos del aniversario 463 de la Fundación de Pueblo Viejo. Autoridades y el comité organizador prepararon diferentes actividades artísticas, deportivas y culturales. Se espera contar con la asistencia de numerosos visitantes a los diversos eventos preparados por el comité organizador. Será a partir de este miércoles cuando den inicio con la reunión regional de cronistas de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí, además de una muestra regional gastronómica. Un paseo en lanchas, la tradicional regata que se hace en lanchas aquí por nuestra laguna de Pueblo Viejo. Y habrá ahí también diversos concursos de lanchas adornadas, de competencias de lanchas rápidas, competencias de natación y diferentes eventos en el marco de nuestra esplendorosa laguna de Pueblo Viejo. También tendremos un torneo de pesca que iniciará el sábado temprano en nuestra playa hermosa, donde también obviamente esto dará mayor realce a estas fiestas de fundación. Y el sábado, pues una sorpresa para todos los habitantes que les gusta el baile de diferente tipo, pues viene a nuestro municipio el grupo de Fiebre Loca, es un grupo que está ahorita en los primeros lugares de popularidad en muchas partes de la República y que aquí no se ha presentado y lo mejor, pues es que es un obsequio de su servidor, pues el baile va a ser totalmente gratis e invitamos a toda la gente de Pueblo Viejo, Tampico Alto, Pánuco y de Tampico, Madreo y Altamira, aquí a nuestra plaza principal, donde tendremos a Fiebre Loca, totalmente gratis para toda la gente que desea venir a bailar y a divertirse sanamente con este grupo. Noticieros, Canal 26